¿Cuándo se hace eclosión asistida para ayudar a la implantación? La técnica de eclosión asistida o Hatshin asistido se realiza, se puede realizar en casos de edad materna avanzada, cuando ha habido fallos previos de implantación o cuando se van a transferir embriones que han estado congelados. Esta técnica consiste en realizar un agujero en la zona pelúcida del embrión, lo que va a favorecer la eclosión del embrión, es decir, que el embrión salga de esta cubierta para implantar.